...de ausencia de música inédita, pues este material que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor en este transcurso de seis años, después de que celebramos 20 años hace cuatro, la verdad es que ese material que lanzamos, disco DVD de 20 años, nos dio la pauta para estar girando alrededor del mundo y llevando este espectáculo que presentamos justamente hace cuatro años y la verdad es que pues teníamos muy poco tiempo para poder sentarnos a componer, para poder sentarnos a ensayar, para poder pensar realmente en un nuevo material inédito, sobre todo en una época en la que ya se lanzan puertos sencillos de repente para nosotros como enamorados de la música y enamorados del rock, la necesidad pues era hacer un disco con muchos temas como normalmente estábamos acostumbrados, nos dimos a la tarea de realizar este material llamado Infiernos de la mano de Jorge Lachiquis Amaro, de la mano de Álvaro Villagro, un productor argentino, como dijeran ellos bastante prolijo y un productor venezolano llamado Enzo Villaparedes que estuvo girando con nosotros mucho tiempo, pues presentarles a mis compañeros, Marco Antonio Huerta, Francisco Barajas, Misael Oseguera, Rodrigo Bonilla, Leónel Rosales, Felipe Bustamante, Federico Espinoza y Doctor Schengen, pues para poder responder sus dudas, sus preguntas, agradecerles su presencia y sobre todo pues comentarles la felicidad, participarles la felicidad que nos da el poder estar lanzando este material llamado Infiernos, del cual ya se desprendió el warm-up que se llama Tonantzin, que es un, básicamente es un spoken word que habla sobre la temática ambiental que estamos viviendo en esta megalópolis y pues alrededor del mundo prácticamente, después se lanzó el último SCAT que fue realmente ya en forma el gran recibimiento que tuvo por parte de la audiencia este sencillo, estamos ahorita transitando por Infiernos que es este, el último sencillo y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Bueno, pues hemos dado a la tarea justamente de eso, de tratar de que nuestra música siga sorprendiendo, de hacer ese tránsito de ir de un concierto o de una tocada de Panteón Rococo al espectáculo de Panteón Rococo que gracias al trabajo de todo el equipo, de todo el club que tenemos, pues se ha podido lograr después de lo que hicimos en la Arena Ciudad de México, hicimos un Palacio de los Deportes con una producción 360 llamada Random que también fue justamente pensada y enfocada a tener esa nueva audiencia, ¿no? Nos dábamos a la pregunta de, bueno, ¿cuál es el eslabón que nos une a las nuevas generaciones con las viejas? Nos dimos cuenta que era justamente esto, el teléfono, ¿no? Que era lo que realmente nos unía con las nuevas generaciones, pues a través de él logramos una aplicación donde ellos escogían las canciones, donde ellos escogían los temas que se querían escuchar en ese concierto y ahora nos damos cuenta cuatro años después que hay muchísimos chiquillos que vienen a los conciertos, que se están apareciendo en los conciertos, el 10, 15, 20% de la audiencia que está atendiendo a los shows en todo el país, pues de repente son niños entre los 7, los 15 años de edad y eso nos da muchísimo gusto, ¿no? Y que la verdad creo que ese tránsito por esta parte, yo creo que estamos en el quinto nivel del infierno y ahorita pues con todo este tema ambiental estamos entrando yo creo que en el sexto y con todo lo que está sucediendo en la política pues también, pero la verdad es que contento siempre de estar haciendo música, atento siempre a lo que sucede en nuestra sociedad, atento a lo que sucede en nuestra comunidad, Panteón siempre ha sido una banda que se ha mantenido muy real y muy con los pies en el piso en la cuestión de saber qué es lo que está pasando alrededor. Desafortunadamente la Ciudad de México, nuestro país, da justamente ese tipo de inspiración para seguir escribiendo canciones y creo que estamos justamente en ese tipo de infiernos ahorita. momentos muy felices como nacimientos de hijos y realmente muchas veces estando de gira, estando en, no sé, en el estudio, en una conferencia de prensa, luego no se imagina uno qué le sucedió, no sé, a Shenka temprano, por qué está pasando Darío, entonces de repente mucho, mucho está enfocado a esa parte, ¿no? Donde nosotros mismos, este, cada quien maneja su infierno, o hay cosas que de repente te atormentan o constantemente lo traes en la cabeza y quisimos representar incluso con el, con el artista que, que nos, que nos hizo esta, toda esta cuestión visual que se llama Carlos Arrejón, que, que tratara de plasmar como, como las cosas que, este, cada quien estaba como pasando y, este, en base como a los de, de los productores, en, en algún momento dijimos, qué tal si en lugar de, de gastarnos tanto dinero en hacer el video, mejor nos lo gastamos en, en vuelos para Europa y viajamos solos los ocho como, como hacíamos en el pasado cuando empezamos a Europa, eh, conseguimos allá un fotógrafo, otro amigo nos ayuda a, a, a coordinar un poco el video y solo hacemos imágenes como, como se ve en el video, pues, aspectos de nosotros caminando por, por dos ciudades que para la historia de la banda son muy emblemáticas, que son Berlín y Hamburgo, eh, incluso en el estadio del San Pauli, en el Minertor, este, y, y ya, ¿no? Le pagamos a alguien más para que lo edite y la verdad es de las pocas decisiones espontáneas que, 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 que a veces tenemos que nos salió muy bien, ¿no? Era exactamente lo que queríamos, ese, ese video yo creo que ya se convirtió en uno de nuestros favoritos y, y bueno, pues, solo fue así, algo realmente espontáneo y sencillo, no teníamos ganas de un video con demasiada, demasiada historia, además de que en realidad la historia habla un poco de, de, de ese infierno también de, de estar lejos, de, de estar en Europa, de estar extrañando a la familia, de estar extrañando diferentes cosas, entonces salió, salió muy bien. Y corazón, sí, claro, por supuesto, ¿no? Pásate a echar unos pasos para que quede claro. Hace 27 años agarramos la mona de guayaba, que no era de guayaba, era de tínez, no más. No se usaba de guayaba. No, la verdad es que, bueno, Alejandro es uno de los seres más representativos de nuestro rock, Alejandro es uno de los entes que realmente, gracias a, a, a él es que podemos estar aquí, ¿no? Alguna vez platicamos en Argentina con, con muchos músicos argentinos y nos preguntamos, ¿por qué en México no sucedía lo mismo que en Argentina de Piro Pendas, de Javier Batis? Nadie habla de Ricardo Ochoa, nadie le rinde tributo a Sergio Arau o a Los Botellos, ¿sabes? A Alejandro Lora, entonces, creo que es un momento interesante para poder hacerlo, para poder, eh, hablar de las jerarquías, no en un, no en un tono, este, de ego, sino realmente rendir esa jerarquía a quien la merece y gracias a Alejandro y a muchos otros entes es que nosotros, Panteón y muchísimas bandas que estamos en el espectro del rock en este momento, pues, podemos estarlo porque alguien se atrevió en los ochentas, en los setentas a decir las cosas en un momento todavía mucho más complejo y mucho más difícil para la sociedad que en lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora afortunadamente existen las redes sociales, ahora es un mentadero de madre a diestra y siniestra en las redes y lo que digas o no digas importa para bien y para mal y todo el mundo te juzga y todo el mundo es juez y parte y creo que en ese momento era todavía mucho más complejo hacerlo y gente como Alejandro Lora, pues, lo hizo y gracias a él es que estamos acá. Salir, el arte, hay que platicarles que es un arte complicado de hacer, es totalmente hecho a mano, la idea es que sea un producto totalmente, que se va a desdoblar, artístico, una onda muy padre, entonces, obviamente, se retrasó un poquito, pero esperamos que este fin de semana se empiece ya a distribuir, ya está el producto terminado, pero la distribución, pues, obviamente, es más lenta, ¿no? Entonces, este, ya está el producto, yo espero que este fin de semana ya lo pueda encontrar la gente en las tiendas y, bueno, el digital ya está. Conciertos, este, decías en la Ciudad de México, no tenemos todavía nada, o sea, después de lo que hicimos en la arena, pues, vamos a pensarlo, a plantearlo y ver qué hacemos, ¿no? Para... Seguimos escanqueando después de 24 años de trayectoria, con este nuevo disco llamado Infiernos, viene de Últimosca, viene Tonantzin, viene Infiernos, vienen muchísimas canciones que les van a agradar, así que les mandamos un abrazo muy grande, cuídense mucho.